hola a todos bienvenidos a gol ecuador una selección que presenta su nuevo escudo mucho más estilizado y simple que tal vez a muchos no gustó porque tiene otro sector que prefiere este cambio lo cual le da modernidad y minimalismo lo que más ha dolido a sus hinchas es eliminar el cóndor o mejor dicho sintetizarlo a su vez se perdió ese toque vintage del escudo pasado también han sustituido sus colores originales de la bandera que se presentaban en dicho escudo tú cuál prefieres el nuevo o el viejo en cuanto a la nueva camiseta posee mangas azules y en el centro es amarillo la alterna es algo más arriesgada con verde limón y gris personalmente me gusta lo que hace maraton arriesgan pero no pierden elegancia y sobriedad creo que el verdadero problema es su exorbitante precio y el tema de que las telas con las cuales muchos se quejan y dicen que destiñen a los hinchas ecuatorianos les pregunto les gusta lo que hace maraton en su país o les gustaría ver marcas como nike o adidas vistiendo a la tri si es así prepárense pues a continuación les voy a mostrar cómo sería la selección ecuatoriana de fútbol patrocinada por nike en el número uno una mezcla retro en su cuello pero moderna por su actual es escudo y el switch de nike aparte un degradado le da ese toque moderno que les parece chanapeternos En el número 2, una playera tan elegante como única, ya que posee el color rojo poco explorado en esta selección, siendo que lleva ese color en su bandera. En las mangas podemos ver los detalles basados en texturas de los indígenas quichua, una camiseta alternativa o de presentación. ¿Qué tal? Para el número 3, una propuesta inédita, tal vez para jugar de visita, una camiseta basada en los nuevos colores y franjas de su escudo. ¿Les gusta? Para el número 4, me inspiré en las camisetas usadas por Ecuador en los años 60 y 80, las cuales poseían la franja cruzada, una versión retro acompañada del escudo pasado. No te pierdas la segunda parte de este video que estaré montando en próximos días. ¿Y a ti? ¿Cuál fue el diseño que más te gustó? Recuerda dejarme en los comentarios a qué equipo te gustaría que le hiciera un rediseño en su camiseta. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subamos un nuevo video. Nos vemos. ¡Gracias!